Esta canción es de las primeritas que grabamos La queremos compartir con todos ustedes E Iván nos va a acompañar también con este tema Se llama Déjame Entrar Cuando teníamos como 15, 18 por ahí, más o menos Como nace el sol cada mañana Esos primeros rayos entran por tu ventana Así, así quisiera en la primavera llegar a ti Así, así quisiera que me quisieras como yo a ti Quiero ser, niña, seré mi amor Me va a ser contigo Quiero ser, quiero ser, mi amor Más que tú, mi amor Voy a dar mi amor Naciendo a ti Si tú quisieras Voy a dar mi amor Si tú quisieras Mi amor En tu corazón Entraré conmigo 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 Toda la alegría Entraré conmigo Conmigo La felicidad Y nacer, y nacer, mi amor Nacer contigo Y nacer, 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 n Si tú quisieras un amor con tu corazón Entrarás conmigo, conmigo, con toda la alegría Entrarás conmigo, conmigo, con toda la felicidad Y si tú quisieras un amor con tu corazón Entrarás conmigo, conmigo, con toda la alegría Entraré conmigo, conmigo, con la felicidad Entrarás conmigo, 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 con toda la alegría Ese aplauso fuerte para mi compa Iván Torres, que se escuche Gracias, adiós Iván, muchas gracias Muchas gracias Hay una persona, una persona que quiere cantar algo con nosotros Viene desde Colombia, válgame Dios A ver amiga, véngase para acá pues Eso Buenas noches México Ay no, esto es un sueño para mí, feliz de estar acá Gracias a la banda Luisillo por la oportunidad A Guadalajara y a todo México Vengo desde Colombia Soy Paulino Oficial Quiero compartir con ustedes un pedacito de esta hermosa canción De esta misma canción, ¿quieres? ¿Sí? Ok Échale ver reina, échale Aquí te vamos a escuchar nosotros Va a cantar un pedacito de acapella para todos ustedes Porque no estaba planeado Ok Si tú quisieras mi amor, déjame entrar Si tú quisieras mi amor, en tu corazón Entraría conmigo, conmigo, toda la alegría Entraría conmigo, conmigo, la felicidad Muchas gracias, Dios los bendiga, que felicidad Paulina, Paulina desde Colombia Ese aplauso que se escuche por favor Gracias Muchas gracias reina, gracias Gracias